Parece que va a llover, el zorro fue a trabajar, el cielo se está nublando, hay que revisarle los callos, a ver si no vienen callados, es que todo cuesta, la vida es dura, si usted quiera tener algo, le va a costar, a los que más les cuesta ya son los que pagan renta, a todos, a todos, a todos, hay que trabajar también, todos trabajan, todos trabajan, más la gente que, más la gente que, así como nosotros, nosotros lo ganamos el, 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 como dijo la Cindy, lo que pasa es que aquí la vida es más barata que allá, allá es más cara la vida, por eso le digo, porque allá, allá, pero también así se va el dinero en cambio, allá, allá, allá si te vas a meter a un supermercado, que en unas dos cositas te van a salir 300 dólares, y aquí usted se muere, se asusta, si va a comprar algo y le sale 50 dólares, no se asusta, no, pero súper, pero aquí hay donde ir a otro lugar, para pagar 99, para pagar, agarrar y cuando están cobrando ves que está, se aflige entre más, cuando ves que va aumentando, ay, a ver, va a alcanzar, y ahí está con el socando que a los que más usan, nosotros cuando vamos a comprar lo primero que hacemos es ir viendo el precio, ya uno se va haciendo más o menos una idea, porque un jabón si vale 4 dólares no lo compramos, nos vamos al de 2.35, 2.45, así, y si hay de uno y algo, mucho mejor, que mejora, ajá, tiene razón, tiene toda su razón, es que no, aunque allá, allá, cuando vamos a encontrar, también hay que hacer toda, y aquí, y aquí, fíjate, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, de la venta de tortillas tuyas, que te vendías, vos cuando estabas enferma, a veces no vendías, cuando estabas enferma, cuando estabas enferma, no vendías, a veces, porque te sentías bastante mal, en cambio, allá, la gente tiene que ir a trabajar, porque, porque tiene, porque está enferma, o no, usted tiene que ir, porque en esas horas perdidas, va a haber el cambio de su, de su cheque, cuando, o a veces, hasta los pueden despedir, quizás, a veces, hasta los despiden a uno, ay, vos que sabes más, si no los tienes casados, ven, es que, yo tengo amigos que le cuentan a uno, deciles cuando tienes alguien que te cuenta cómo es la vida allá, no, yo, yo fui, amas, no en sueño, llegué en avión, iba, para Estados Unidos, y ya fue acá, el maguey, se me detra, va, papá, vamos a lo que, hagamos el, porque, como que la comida nos hizo daño, necesito que, ay, mi espalda, necesito que, necesito que la quise, ¿algún favor? que cosa, necesito que usted me preste, ahí adentro, para qué? Para que se metan los bichos ahí y van a ir saliendo uno por uno. ¿Sí? Porque nos vamos a encerrar. Ajá, por favor. Y nos vamos para allá mejor. No, inconscientemente se van a cerrar uno, que terrible. Pero el chiste... Con contengimiento. Pero el chiste es de que estén los demás afuera. No, mi amor, porque si no vas a ver lo que es. Ajá. ¿Sí me explico? Baby. ¿Por qué no me voy a... Y aquí se la van a ver. ¿Por qué no nos ponemos embrocados todos allá, pues? No, ajá. ¡Epa! No, la curiosidad me tocó el gato. ¡Vamos a ver el gato! ¡Aquí! ¡Vamos a ver el gato! ¡Vamos a ver el gato! ¡Aquí! ¡Aquí! Yo, pues... Yo no sé nada. Yo mejor te decía que... Que vos te quedaras aquí. Ajá, por esta manera. Ajá. Hay una anita que manda... Que se la va a comer. Jajaja. Como cuando andas pidiendo. Aquí se lo ve los suscriptores. Hay varias formas de pedir. Y la Wendy. Wendy. No es la Griselta de último, porque ella es la más... Y la intriga la mata. Va, pues. Va, pues. Va, pues. Vaya para Miguel. Que la mata mucho. Ayúndalita en la olla. Chucha. Agustín. Chucha y... Ah, pero... Ayúndalita. ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Voy para adentro, voy para adentro, voy para adentro. Bueno, gente. Entonces, aquí vamos a empezar a ver qué va a pasar. Ahorita no se sabe todavía. Ahí tiene cerrada la ventana. Sí está cerrada. Sí está cerrada. Está cerrada. Bueno. Ahí está quemada atrás. Ahorita... Ahí está hace. Uy, no. Cierra. El pan le estás agarrando a la Isa ahí, ve. Le estoy agarrando el pan a la Isa. Es feo de ahí. ¡Jajajaja! No, no, no. Me parece que no haga agua. Ellos van a se tocar esto. Y lo van a probar. Lo van a estar tocando. Y se lo van a comer los que lo toquen. Y lo van a alivinar. Ajá, que no lo huele. De hecho, un poco lo visto. ¿Te voy a ver qué es? Ellos van a alivinar qué con... Y se lo van a comer. No. ¿Va a salir así va a ir? ¿Y se adivinan qué pasa? ¿Qué ganas se adivinan? A ver quién adivina más. Ah, ok. A ver quién adivina más cosas. ¡Oe! 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 ¡Oa! ¡Oe! 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 ¡Oa! ¡Oe! ¡Oe! La niña y sabe, la niña y lo muera. Sentate. ¿Cuándo la vi? Bueno, 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 bueno. Vaya gente, entonces ahorita aquí tenemos ya los preparativos, aquí tenemos las cosas buenas. ¡Háblame! Vamos a empezar con el primero, el primero que adivinan. Vamos a empezar con el primero allá adentro. ¿Quién? ¿Quién? ¡Ábreme! Yo voy a coger a ver a quién ahí. ¡Parrán, parán! A ver quién adivina más. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos aquí? No se sabe, tenemos un montón de cosas. Y mire, el encampante vamos a quitar. Mire lo que tiene aquí. Cabalas, ayo. Ah, qué rosadita, celestita, como rosadita. Ah, qué chivas están, mire. Pero son así, mire, ve. Ah, se de la parra más bien. Estoy esperando las otras de esos zapatitos que está ahí, a ver qué. A ver qué flores, y a qué, esas son de la sombra. Ajá, son de la sombra. Vaya, tenemos a la primera gente, tenemos a la primera participante de este concurso. Uy, cuidado, ya metió el dedo, tranquila. Por eso, pero es que yo vengo. Cierra la puerta. Coñito, se está bien. Cierra, me la hizo. Isa, cierre, me la pongo. Vale, tenemos a la primera concursante de este curso. Vaya, se vale si vos querés irlo tocando y probarlo de un solo o solo tocando. Dale una cuchara para que pruebe de un solo. No, no, con el dedo la voy a probar. Ah, ok, el dedo la voy a meter ahí. Ajá, maneras probando, 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 probando. Vamos a ver cuántas adivinas. Vale, tu momento comienza a la cuenta, espérate, 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 espérate. Agárreselo, hija, agárreselo. Allí, venga, allí quiero. Uno, dos, tres. Una mano, solo una mano. Un dedo nomás. Por eso, porque no yo voy a decidir dónde quiero tocar o usted no me va a decir dónde tengo que tocar. No, son muchas cosas. Usted lo va a tocar. Ahí, 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 dale para abajo. Por eso. Dale, hija. Pero eso yo no lo quiero probar, esto, o todos lo vamos a ir probando. Es que todos, si no, ¿y cómo? No, yo pensé que, vaya, hay varios aquí, yo pensé que iba a tocar diferentes. O sea, ¿cómo es esto? Para que usted sepa qué es, Cindy. Para ver si usted entiende qué es. Espérate, espérate, espérate. Espérate que me voy a sacar a mi chica. Y este dedo, este, espérame, este. ¡Ay, Dios! ¡Fuera, pues! Habla despacito. Y esto. ¿Le gustó, Aida? No, es que no le ha dado sabor como andaba a comer en chica. ¿Tú a qué? Ya le gustó. ¿Qué es? No le hallo qué. Ah, pues pasa para el otro. No le siento sabor. Ahí va el otro. Ay, que me la ha comido el chicle después. Callate, Bustín. Me gusta tanto y ese es todo la verdad. ¿Qué? ¿Qué? Venga, ¿qué le falta? Le falta. Llevamos una. Una que ya sabe, coño. No. No. ¿El qué es, pues? No, como un champú. ¿El qué es? Es champú. No. Vamos para la otra. Este ya lo probó. No, no. O sea, que tiene que adivinar primero. ¿Quieres probar de vuelta? Es que es jabón. No. Es que es genial. Una. ¿Una? Una. Ay, después de eso. Es que probarlo bien. Si te vas no metes bien a mano. ¿Qué? ¿Qué? Llamada conmigo. ¿Qué? Es que es conmigo. Para eso solo lo puedes tocar, no probarlo. Eso. Eso sí lo puedo probar. Sí, eso sí lo puedo probar. Como aceituna. Como aceituna. Dos. Dos. Dos, ojalá. El gozome y el... No. Habla despacito. No, no era eso. Aquello no era eso. Aquello hasta les enseñe. ¿Y cómo está viendo la Cindy, vos? Vamos con lo otro. ¿Esto? Solo lo puedes tocar. Esto es una copa. Tres. La Lucía. Ese sí es como jabón, un champú. ¿Con qué? ¿Con qué? Habla despacito porque los otros deben estar pegados a la puerta. Con eso. Me pongan y amarrados y nos abarcan. ¿Ah? Con alcohol. Vale. Una, dos, dos, va. Tres, lleva. Hombre, muchachos, ahí viene un gran montón. Tres, lleva. Esta es una especie. Ah, una especie. Bueno. ¿Cómo le haces? Ay, no, qué textura, madre. Esto está horrible. Esa es una especie. Cinco. La Cindy adivinó. Cinco adivinó a la Cindy. Cinco. Mire. Vale, pues, pánteme las manos, por favor. Adiviné. Él adivinó. No, eso no. Eso no lo adivinó. Bueno, pasemos al otro, pues. Ah, vale. Al otro. Este. Vamos a pasar al otro, gente. A ver cómo le va a estos muchachos. Eso está horrible. El zorro con chullas. A ver dónde estarán. Ahí están. Ja, ja, ja. Respeten, muchachos. Respeten. Cuidado. Respeten. Ahí viene la zorra, ya. Vamos a regresar en un próximo video, gente. A ver cómo le va a este hombre. Cuiden su felicidad. Regresamos en un próximo video.